Hoy en titulares destacamos la reunión del Grupo de la Francofonía y de la CPLP del Senado para determinar su participación en la Cumbre de la Francofonía que se celebrará en el país de la CPLP que se llevará a cabo en la ciudad de Maputo. Efectivamente ha sido una reunión de programación con vista al seminario que la Asamblea Parlamentar de la Francofonía está programando para organizar. El ministro de Minas e Hidrocarburos Antonio Burono ha presidido este lunes la reunión del Consejo Directivo de su departamento en el que se han revisado los planes de acción del 2024. El Consejo Directivo ha tenido tres temas fundamentales. El primero era revisar los planes de acción del ministerio. El segundo, muy importante, revisar con las empresas de petróleo y zona gas. En el Consejo Directivo del Ministerio de Sanidad se ha reunido con los nuevos encarados de algunos hospitales del país para darles la bienvenida en sus nuevas responsabilidades. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNGE acoge un taller sobre la construcción de viviendas desmontables con madera, dirigido por expertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Politécnica de Valencia. A partir de ese convenio hay un proyecto que es Madera Men y consiste en producir viviendas habitacionales de emergencia. Hola, muy buenas. Feliz inicio de semana a todos. En breve les ampliamos las noticias que acabamos de avanzar. Bekova, buenas noches. Buenas noches, Esimi. En la edición de hoy también hablaremos de la audiencia que ha concedido el Jefe de Estado al Director General de la OIT. Eso lo vemos en unos segundos. Pero antes conozcamos la actualidad deportiva con Maxi. Buenas noches, ¿qué nos traes? Buenas noches, Cristín. Buenas noches, Consuelo. Hoy en Deportes avanzarles que tenemos buenas noticias para el fútbol nacional, es decir, el ZALAN. Ya es oficial, el internacional con Guinea Ecuatorial Santiago Enem Bocari acaba de fichar por el fútbol club Slovak Líberic de la República Checa hasta 2027, como están viendo en las imágenes. Por otra parte, los campeones de la Liga Nacional y la Copa de su Excelencia, que representarán a Guinea Ecuatorial en las fases preliminares de la Liga de Campeones y la Copa Confederaciones de la CAF, ya disponen oficialmente de sus licencias. Cresfin, desarrollaremos todas las noticias en la sección deportiva. Gracias, Maxi, por este avance. A audiencia de esta manera, comenzamos con el informativo de este lunes. Iniciamos el telediario de este lunes con la pareja presidencial, Sus Excelencias, O'Bián Guemán Basdodo, y su esposa, Doña Constancia Manguerio Bián, que presidió este domingo el acto de inauguración de la nueva capilla consagrada de la Divina Misericordia en Riaba. Hoy, al dedicar a Dios, nuestro Señor, esta casa de oración, este templo sagrado, supliquemosle que bendiga a nuestra comunidad por la celebración del sacrificio del Señor, participemos activamente, oigamos con la fe la palabra de Dios para que nuestra comunidad cristiana y creyente, renacida en la misma fuente bautismal, alimentada en la misma mesa, crezca para formar un templo espiritual y reunida junto al mismo altar de su amor cristiano. Con estas palabras de Juan Jojangmeyer, arzobispo metropolitano de Malabo, se ha iniciado el acto político-religioso de inauguración de la nueva capilla Divina Misericordia, una escuela y casa parroquial de Riaba, este 14 de julio de 2024. Obras calificadas, según el alcalde, como un regalo particular que el jefe de Estado hace al distrito de Riaba. La comunidad cristiana de Riaba ha recibido así con alegría estas obras, en presencia de la primera dama de la nación, doña Constancia Manguero-Biang. Es por eso que han invocado a Dios y todos los espíritus de sus antepasados, para que bendiga y proteja a su excelencia, obiangman bazoa. Tanto la iglesia, vivienda parroquial, como la escuela, han costado unos 2.500 millones de francos cefa, financiados íntegramente por el gobierno del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, símbolo del constante desarrollo que se vive en el país, y es muestra de este espíritu de amor, compromiso, tenacidad, esfuerzo constante e interés que tiene el jefe de Estado, para cumplir con todas las promesas, mediante la ejecución de este plan de desarrollo y bienestar para el pueblo de Guinea Ecuatorial. Para Clemente Ferreiro Villarino, ministro de Obras Públicas, viviendas y urbanismo, el pueblo no debe olvidar que una de las primeras medidas del jefe de Estado, tras los acontecimientos del 3 de agosto de 1979, fueron la reapertura de las iglesias para que la población practique la religión, una de las tantas libertades que establecieron al pueblo. En primer lugar, darles mis saludos de paz, la paz que reina en la República de Guinea Ecuatorial, ha dicho el jefe de Estado en superiores orientaciones. Siempre resalto la condición de la paz que reina en el país, porque gracias a ella, Guinea Ecuatorial se ha transformado. Por eso todos tenemos la obligación de conservar la paz, evitar cualquier tipo de percance que puede frenar este desarrollo. Ha recordado el pasado de Riaba como un consejo de poblado que promocionó a rango de distrito y ha sensibilizado a la población a la práctica de la religión. En este acto se me viene en la memoria cuando tomé la decisión de designar a esta jurisdicción como distrito de la provincia de Biocosur. Entonces, Riaba era como un consejo de poblado. Poner al servicio del pueblo de Riaba, una iglesia moderna, que puede considerarse como una catedral. Termino haciéndoles entrega de este templo, que espero que lo sepan a cuidar, porque el servicio de mantenimiento permite que una obra dure más tiempo. La falta de mantenimiento hace que la obra sufra los desgastes, de manera que lo cuidan como el gran templo que corresponde a vuestra jurisdicción. Después del corte de la cinta inaugural, Monseñor Juan José Janmayé, arzobispo de la Archidiocesis de Malabo, ha oficiado la primera misa con la consagración del altar, la bendición del templo y demás rituales. Y la bendición de Dios todo coloroso, Padre, Hijo y Espíritu Padre. Te lleno a todos vosotros. Muchas gracias, muchas felicitaciones, felicidades, señor Franco. Muchas gracias, señor Presidente. ¡Ambasen al Espíritu Padre! ¡Ambasen al Espíritu Padre! ¡Ambasen al Espíritu Padre! La Organización Internacional de Trabajo va a trabajar con los Ministerios de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social y el de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora. En el marco de los acuerdos de cooperación firmados en los dominios del Empleo Juvenil y Empresarial, Economía Social Solidaria y Cooperativa, Economía Azul y Estadísticas con la República de Guinea Ecuatorial. Así lo ha expresado Gilbert Humbo. Este lunes 15 de julio de 2024, ante el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiangamán Bajoa, la audiencia entre el máximo mandatario de la nación y el Director General de la Organización Internacional de Trabajo, se ha desarrollado en la Sala de Embajadores del Palacio del Pueblo de Malabo, en presencia de varios miembros del Gobierno, así como representantes permanentes de Guinea Ecuatorial ante la Oficina Nacional de las Naciones Unidas. Sabéis que esta es una semana cargada para el Jefe de Estado, por eso le expreso mi gratitud por habernos acordado esta audiencia. Es de saber que el año pasado, en junio de 2023, Su Excelencia el Señor Presidente estaba en la Conferencia Internacional de Trabajo en Ginebra. En esta ocasión, expuso que se viene de forma conjunta con el Gobierno la forma de redimizar la cooperación entre la Organización Internacional de Trabajo y Guinea Ecuatorial. Por eso estamos aquí bajo los auspicios de la Organización Internacional de Trabajo. Trabajaremos con los Ministerios de Trabajo Asuntos Exteriores en el marco de los acuerdos de cooperación firmados entre la República de Guinea Ecuatorial y las Naciones Unidas hace unas semanas, así como ver las especificaciones de la Organización Internacional de Trabajo. Vamos a trabajar la próxima semana para finalizar el Plan de Cooperación OIT-Guinea Ecuatorial en curso, concretamente en el dominio de la juventud empresarial, la economía azul, la pesca, la economía social solidaria y cooperativa, entre otros. El Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiangamán Bajoa, reconocido por fomentar el trabajo decente en nuestro país, ha insistido en la ejecución de todos estos aspectos de cooperación con la Organización Internacional de Trabajo en la toma de decisiones sobre el fomento del trabajo en general, las estadísticas en materia de empleo, a fin de poner a disposición del Gobierno elementos claves para la concreta materialización de políticas claves en el análisis del mercado de empleo. Recordemos que el día 12 de junio del pasado año 2023, Su Excelencia Obiangamán Bajoa participó en Ginebra a la 111 Conferencia Anual de la Organización Internacional de Trabajo en tanto que uno de los 187 Estados miembros de esta organización, una conferencia de jefes de Estado y de Gobierno que abordó una amplia gama de temas, pero con especial énfasis en una transición junta hacia economías sostenibles e inclusivas, aprendizajes de calidad y la protección de los trabajadores. En la misma línea, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Simeono Yonés Nangue, también ha mantenido un encuentro este lunes con el Director General de la Organización Internacional de Trabajo, quien ha repasado, entre otros aspectos, la realización de proyectos que mejoren el empleo, sobre todo juvenil, sus condiciones en todos los sectores y la mejora de la economía nacional. Guinea Ecuatorial y la Organización Internacional de Trabajo divisan una nueva era de cooperación. Así ha quedado manifiesto durante el encuentro entre Simeon Ollones Nangue, Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Díaz por Alegne Ecuatorial, y Gilbert Hungbo, Director General de la OIT. Durante la audiencia mantenida en la sede de exteriores, el Nangue y Gilbert en sus conversaciones se han mostrado deseosos en relanzar una nueva era de cooperación, sobre todo en sectores que beneficien las políticas sociales y demás áreas claves para el bienestar de la población ecuatorguineana, dando especial énfasis en la tarea de poner en marcha proyectos que prioricen el empleo juvenil y la mejora de diferentes facetas de la economía nacional. Destacar que Gilbert Hungbo, en tanto que primer africano que ocupa el puesto de Director General de la Organización Internacional de Trabajo, centra su mandato en la promoción de una mayor justicia social, la lucha contra las desigualdades y la discriminación en el mundo del trabajo y el logro de mejores condiciones laborales en todo el planeta. Y la semana comenzó en el despacho de la Primera Dama de la Nación con una cadena de audiencias. Así es, Su Excelencia Doña Constancia Mange de Obiang ha recibido a la Vicepresidenta de la Cámara de los Diputados, al Vicepresidente Terea Imuge y a la Secretaria General Adjunta Segunda del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Con estas tres personalidades, la Primera Dama ha conversado sobre temas de diverso interés. Su Excelencia Doña Constancia Mange de Obiang ha recibido inicialmente a la Diputada María Pelagia Aveso Tomo, Vicepresidenta Segunda de la Cámara de Diputados. La parlamentaria ha llegado al despacho de la Primera Dama de la Nación para presentar los resultados obtenidos después de un año de trabajo de sensibilización elaborado desde el Parlamento Nacional. El objetivo es concienciar a la población más vulnerable sobre algunos temas cruciales de actualidad nacional. Primero, el objetivo de las actividades es sensibilizar a la población nuestra. Nos hemos dado cuenta que hay unos decretos leyes y unas leyes que se aprueban a nivel del Parlamento Nacional, pero nuestra sociedad o la sociedad más metida, más vulnerable, no se entera de esos decretos leyes o esas leyes. Por eso, hemos empezado por la divulgación y sensibilización sobre el Decreto 147-2023, por la que el Gobierno dictaba normas sobre la protección del niño en base a lo que estaba ocurriendo últimamente, la desaparición de niños, violaciones. También, en la sensibilización, incluimos el mal uso de las redes sociales, porque nos damos cuenta también que nuestra población está cogiendo a la ligera la difamación de su prójimo, el mal uso de esas redes sociales. Por eso, estamos sensibilizando a nuestra población. Esta estrategia, según afirma la parlamentaria Aveso Tomó, pretende garantizar que cada ciudadano esté informado y pueda participar activamente en la construcción de un futuro mejor. Con ello, se está permitiendo que la población, sobre todo rural, esté aún más informada de sus derechos y responsabilidades y tenga conocimientos de los pasos que debe dar en determinadas situaciones. Es fundamental seguir trabajando para el bienestar de la Nación y asegurar que todas las voces sean escuchadas. Para ello, se considera necesaria esta colaboración entre las parlamentarias y la esposa del presidente de la República, en tanto que madrina de las capas más vulnerables del país. La impresión ha sido muy positiva, está muy contenta, porque ella entiende que las parlamentarias y las diputadas tenemos que ser el intermediario, decir a la población lo que le preocupa al gobierno y decir al gobierno también lo que le preocupa a la población. En la segunda audiencia, la primera dama se ha reunido con Fortunato Ophan Bonchama, ministro de Hacienda y vicepresidente del proyecto Aymuje. Precisamente de Aymuje se ha hablado en el encuentro de este lunes. Su excelencia, doña Constancia Mangui de Obiang, impulsora de esta gran iniciativa social, y Ophan Bonchama han abordado sobre la evolución del proyecto, desafíos y perspectivas. La primera dama nos ha convocado un poco para hacer seguimiento de la evolución del proyecto de apoyo a las iniciativas de la mujer en Guinea Ecuatorial y en ese sentido le hemos rendido cuenta de la evolución de los créditos, los niveles de reembolso de los créditos, así como las nuevas propuestas de financiación que estamos preparando y también le hemos presentado el plan de formación y capacitación de las mujeres en materia de gestión de proyectos y de empresas. La primera dama destacó la importancia de implementar estrategias que faciliten el acceso al crédito, asegurando que estas estrategias se extiendan a todo el país. Su deseo es seguir apoyando a la mujer ecuatorguineana para su desenvolvimiento y desarrollo económico. Todas las mujeres son importantes y deben tener igualdad de oportunidades sin distinción de región, credo político o religión. Orientaciones para que facilitemos todavía más no solo el acceso de las mujeres al crédito, sino también las condiciones de ese crédito y han manifestado su deseo de que los créditos no se concentren solamente en determinadas ciudades, que todas las ciudades, todos los distritos del ámbito nacional puedan beneficiarse de los créditos y que efectivamente, teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica nacional, que flexibilicemos las condiciones de concesión de crédito a las mujeres, teniendo en cuenta que lo que se quiere es que ya puedan emprenderse y no debería suponer más bien una carga muy pesada para ellos. Y para garantizar la continuidad del proyecto, Ofan Bonchama también ha hablado de la importancia del reembolso del crédito. Hay que reconocer que la inmensa mayoría están devolviendo normalmente los créditos. Tenemos actualmente una tasa de recuperación que está en torno al 70%. Es verdad que una morosidad del 30% es elevada, pero todavía estamos trabajando en ello. En ese sentido, estamos trabajando con los bancos y con otras instituciones financieras para garantizar un poco ese cobro y también con las propias promotoras para ver qué dificultades conocen y que pueden desembocar en el incumplimiento de los reembolsos. En ello estamos trabajando. La tercera y última cita ha sido con la Secretaría General Adjunta II del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Judith Tufonongo Monchama. El telón de fondo ha sido la presentación de propuestas y la recepción de orientaciones sobre la buena marcha de la OMPDG. Hemos tenido una sesión de trabajos que tiene que ver con lo que es nuestra estructura y de ahí recibir las instrucciones, las orientaciones, los consejos que van en pro del desarrollo, así como el mismo reforzamiento de lo que tiene que ver con los programas de la mujer del partido. Como sabrán, ella es la presidenta de la OMPDG, aparte de que es vicepresidenta del partido, por lo que hemos estado trabajando para los temas relacionados exclusivamente de nuestra estructura, cómo redinamizar la estructura y todo lo que tenga que ver de los programas que van en pro del empoderamiento de la mujer ecoteliniana. Como han visto en titulares, el grupo de parlamentarios de la francofonía y de la CPLP se ha reunido este lunes para organizar y determinar su participación en la cumbre de la francofonía que se celebrará en el país y la de la CPLP que se celebrará en Maputo próximamente. Los dos encuentros han sido presididos por la presidenta de la institución Teresa de Foa, San Juan, donde el primero con el grupo que participará en la cumbre de la francofonía próximamente a celebrarse en Guinea Ecuatorial han tenido el objetivo de determinar y organizar la participación de Guinea Ecuatorial en la cumbre y las responsabilidades de las mismas. Bueno, efectivamente ha sido una reunión de programación con vista al seminario que la Asamblea Parlamentar de la francofonía está programando para organizar en Guinea Ecuatorial sobre el tema del clima, sobre el cambio climático. Por eso la señora presidenta quería saber a nivel del alcance de la organización que estamos llevando para la implementación de este seminario que tendrá lugar en el mes de agosto próximo. Posteriormente se ha reunido la comisión que se traslada a Maputo para asistir a la conferencia de la CPLP, ya que Guinea Ecuatorial lleva la presidencia de la Asamblea Parlamentaria de la CPLP y la dirige Teresa Efoa Asangono. Como habrán constatado, la presidenta de la Asamblea Parlamentaria de la CPLP, que es al mismo tiempo la presidenta del Senado de Guinea Ecuatorial, ha hecho una reunión de coordinación con la delegación que asistirá a esta Asamblea, cuyo tema principal es la promoción de la democracia y el Estado de Derecho en los países de la CPLP. Este es el tema principal que vamos a borrar y se van a reunir todas las demás comisiones que componen la Asamblea Parlamentaria de la CPLP. El foro de la CPLP es para evaluar la implementación del programa de actividades de la Asamblea Parlamentaria y analizar otros asuntos relevantes para su mejor funcionamiento. Dejamos Senado para hablar de la primera ministra del gobierno, Manuela Roca Botei, que continúa sus sesiones de trabajo con algunos ministerios para trazar e implementar planes de acción de mejora para la diversificación económica. Continúan las reuniones periódicas que mantiene la primera ministra del gobierno encargada de la coordinación administrativa Manuela Roca Botei con los ministerios y varios sectores del país para hacer frente a la economía así como mejorar los ingresos fiscales. Nuestra dificultad económica obliga a esas sentadas para volver a reorganizar nuestros programas tendentes a la reactivación económica. Este lunes les ha vuelto a tocar el turno a los departamentos de obras públicas vivienda y urbanismo juventud y deportes para presentar ante la primera ministra sus correspondientes planes a implementar de cara a diversificar la economía del país. Al departamento de obras públicas Roca Botei les ha pedido diseñar políticas públicas y sociales que puedan facilitar el funcionamiento y la puesta en marcha de proyectos y acciones que permiten mejorar el aumento de los ingresos fiscales procedentes de las obras públicas del gobierno. Por su parte el ministro de obras públicas Clemente Ferreiro Villarino ha presentado el plan de acción del departamento a su cargo a implementar para la recaudación de ingresos fiscales desde el cobro anual de las tasas de las empresas que operan en el país hasta el cobro de los peajes en forma de pegatinas. En esta misma línea la encargada de la coordinación administrativa ha hecho ver al ministerio de deportes la importancia que es el sector deportivo para hacer frente a la lucha contra la delincuencia juvenil recordando a los responsables de este departamento que el deporte es una herramienta ventajosa para impulsar el desarrollo de la juventud en la participación de diferentes actividades deportivas no solo físicas sino que también inculca otras opciones y estilos de vida saludables en los jóvenes. De Toros Moros también es un sector importante en el desarrollo sostenible que promueve el respeto en los jóvenes y la tolerancia porque aprenden valores que contribuyen a la paz el juego limpio y desarrollan competencias sociales en un entorno seguro dijo la primera ministra El plan sobre todo deporte de cómo hacer frente a la delincuencia recuerde que el deporte es un récord libre para que la juventud encuentre entretenimiento que colabore con nosotros para luchar contra la delincuencia que el plan deporte tiene para este dato de este mal que nosotros supimos entender Durante la reunión la encargada y la coordinación administrativa ha instado a los responsables de estos departamentos elaborar programas y planes de acción tendentes a mejorar la recaudación de los ingresos fiscales para diversificar la economía en todos los sectores del país tanto públicos como privados Por eso necesitamos de todos los ministerios la presentación del plan para mejorar la recaudación de los ingresos no petroleros y también el plan de mejora de cobro de las tasas fiscales también el plan de contención de gastos el plan para hacer frente a la lucha contra la corrupción Después de varias horas de trabajo los equipos de ambos ministerios han concluido en la innovación y activación de los programas y planes de acción presentados al pleno También lo hemos avanzado al inicio de este telediario El ministro de Minas e Hidrocarburos Antonio Oburono ha precedido este lunes la reunión del consejo directivo de su departamento En el encuentro se han revisado los planes de acción del presente año De acuerdo con el orden del día se han abordado tres temas fundamentales en los que se ha destacado el plan de acción de este ministerio y la revisión de proyectos transferidos a empresas como Sonagas y G-Proyectos El consejo directivo ha tenido tres temas fundamentales El primero era revisar los planes de acción del ministerio El segundo muy importante revisar con las empresas G-Petrol y Sonagas algunos de los proyectos transferidos desde este ministerio a estas empresas queríamos ver cuál es el estatus de esos temas cuál es la situación contractual cuáles son los estudios de viabilidad Sobre Mesa también se ha discutido la subvención del queroseno Es el tema del control las medidas que el ministerio va a publicar dentro de unos días sobre cómo controlar la venta fraudulenta de queroseno lo que llamamos en Guinea petróleo lampante el queroseno que se compra en las estaciones se supone que se compra está subvencionado y lo tienen que comprar subvencionado las familias necesarias para su uso doméstico embargo hemos detectado gracias a un consejo directivo conjunto que tuvimos esto hace unas semanas con el ministerio de Hacienda se ha detectado que ese petróleo lampante subvencionado se está comprando también de parte de las empresas y esto es una carga enorme para el gobierno y esto hay que cortarlo hoy hemos un poco revisado las medidas que se van a imponer dentro de unos días se espera que las medidas adoptadas durante estas sesiones sean beneficiosas para el buen funcionamiento de este ministerio también resaltamos en portada que la directiva del ministerio de sanidad y bienestar social ha mantenido un encuentro con los nuevos encargados de las gerencias de algunos hospitales nacionales para darles la bienvenida como los nuevos administradores de varios hospitales y centros de salud este encuentro que ha iniciado con la entrega de los nombramientos a los nuevos gerentes ha servido de orientación para este nuevo conjunto tras la entrega de los nombramientos el ministro de sanidad y bienestar social mitua hondua y acaba ha felicitado a los nuevos nombrados dándoles la bienvenida e invitándoles a cumplir con el plan de desarrollo sanitario establecido por el ministerio mitua también les ha dicho que se les ha otorgado estas responsabilidades debido a su capacidad y entrega en el trabajo recordando asimismo que no les temblará la mano en caso de que se tenga que cambiar a alguno de estos nuevos gerentes el ministro ha presentado igualmente algunas acciones que esta entidad condena tales como la venta ilegal de medicamentos los cobros ilegales de servicios sanitarios negarles la asistencia a los ciudadanos solo por no pagar por adelantado entre otros debido a la confianza que el ministerio ha depositado en estos nuevos nombrados el ministro de sanidad ha pedido a este grupo que cumplan con los planes que tiene el ministerio tutor con todos los hospitales nacionales el cual consiste en ofrecer los mejores servicios sanitarios a la población el ministro de bosques y medio ambiente diosado o bien bomío ha precedido este lunes la apertura del taller sobre diálogo nacional del fondo mundial para el medio ambiente este taller brindará apoyo a los países elegibles sobre cómo solicitar acceder programar y optimizar el uso de los recursos disponibles a nivel del fondo mundial para el desarrollo ha dado inicio en las ciudades y popó el diálogo nacional del fondo mundial para el medio ambiente los objetivos que persigue este diálogo son difundir la nueva dirección y políticas de programación del fondo mundial para el medio ambiente a todas las partes interesadas e identificar proyectos potenciales en línea con las prioridades del país y del fondo mundial para el medio ambiente el diálogo nacional del fondo mundial para el medio ambiente es un medio para brindar apoyo a los países que se elijan sobre cómo solicitar acceder programar y optimizar el uso de los recursos disponibles a nivel del fondo mundial para el medio ambiente además ayuda a involucrar a las partes interesadas nacionales pertinentes y a los ministerios componentes en el proceso de planificación para identificar las prioridades nacionales así como desarrollar ideas para nuevos proyectos a través de este diálogo donde han sido invitadas todas las partes con implicación en el sector se espera que todas las partes interesadas estén bien versadas en la nueva dirección y política de programación del fondo mundial para medio ambiente finaliza la gira de inspección a las diferentes zonas protegidas de la parte continental del país que venía efectuando el coordinador regional del proyecto jet 7 junto con el responsable de la unión y el objetivo principal que tenían es conocer y evaluar los trabajos que se llevan a cabo en estas zonas reservadas tras concluir con la visita en la zona reservada de montealén la comisión compuesta por el coordinador regional del proyecto jet 7 implementado por la unión internacional para la conservación de la naturaleza en anagrama wing y otras instituciones nacionales de entre estas indefor e incoma afectos al ministerio de bosques y medio ambiente han desplazado hasta la ciudad de coco para conocer el nivel de los trabajos de la conservación de la zona protegida del estuario del muni regional como coordinador regional del proyecto jet 7 estoy llevando a cabo una serie de visitas a los diferentes países de la subregión para evaluar el estado de conservación de las diferentes áreas protegidas pertenecientes a la cuenca del congo finalizando con sus trabajos en la ciudad de coco el coordinador regional asistido en todo momento por el responsable de la wing en guinea ecuatorial gaspar mangue también se ha interesado sobre el estado de conservación de la área protegida situada en el municipio de río campo estamos terminando la gira la visita en las áreas protegidas que hacen objeto del proyecto jeff 7 que la ufn está implementando juntamente con las instituciones nacionales que son INDEFOR e INCOMA y en el marco de este proyecto hemos recibido la visita del coordinador regional Jorge Okua que tiene como objetivo de visitar todos los proyectos países ha hecho una primera visita como le ha dicho hace poco en Camerún y ahora está en Guinea para ver cómo estamos llevando a cabo el proyecto que se ha hecho hasta ahora como los conservadores de los dos paisajes Montealén y Río Campo según la comitiva se espera que los resultados de estas visitas de inspección permitan establecer unas nuevas estrategias y acciones para la conservación de las zonas protegidas garantizando su sostenibilidad a largo plazo y protegiendo la riqueza natural y cultural que albergan un total de 50 docentes de diferentes instituciones educativas de la región insular asisten desde este lunes al seminario de acompañamiento pedagógico a pie de aula que organiza el PRODG el viceministro de educación enseñanza universitaria y profesional Vicente Nzuenzue Mange ha precedido el acto El programa de desarrollo educativo de Guinea Ecuatorial continúa reforzando las capacidades de los docentes esta visión ha sido reforzada este lunes con la inauguración de un taller de acompañamiento pedagógico a pie de aula para este colectivo durante la apertura la directora del centro Nostradamus Masari Samaki Zue en su intervención ha deseado la bienvenida a los presentes además de agradecer al Ministerio de Educación enseñanza universitaria y profesional por elegir sus instalaciones para realizar la formación la directora nacional de Prodeje Constancia Mange Obian Lima en sus palabras ha reconocido que con la formación los docentes tendrán la oportunidad de adquirir nuevas herramientas y estrategias para mejorar su trabajo en el aula Mange Obian Lima también ha apelado al compromiso de los participantes para aprovechar los conocimientos que les serán impartidos y desarrollarlos posteriormente por su parte el viceministro de Educación Enseñanza Universitaria y Profesional Vicente José Mange aparte de felicitar al Prodeje también ha destacado que iniciativas similares buscan contribuir al desarrollo profesional de los docentes y consecuentemente mejorar la calidad de la educación en nuestro país según Prodeje la formación durará seis días y en este periodo los docentes compartirán experiencias y aprenderán nuevas prácticas para motivar a sus estudiantes Ha iniciado este lunes el seminario taller sobre la competencia de las empresas en los mercados estas sesiones se llevarán a cabo del 15 al 26 de julio la delegación de Guinea Ecuatorial la ha encabezado el secretario general del Ministerio de Comercio e Industria y Promoción Empresarial Clementino Meda Ceriche la compañera Antusa de la Fe tiene los detalles Esta mañana se ha aperturado un seminario taller sobre la competencia la protección al consumidor y el comercio de servicios estas sesiones de trabajo han sido organizadas por la CEMAC y el Ministerio de Comercio y culminarán el próximo 26 de julio La CEMAC y el Ministerio de Comercio desean potenciar al sector privado en temas de políticas comerciales Este seminario se centra en las diferentes reglamentaciones de la concurrencia de la protección de los consumidores y del comercio de servicios que se adoptó en el Consejo de Ministros desde el 2019 Estos talleres debían haber sido organizados anteriormente sin embargo la pasada crisis del COVID-19 no nos permitió avanzar con nuestros proyectos sin embargo se ha dado la oportunidad y estamos contentos de poder organizarlo esta vez aquí en Malabo hemos reunido a los expertos de la CEMAC y expertos que vienen de entidades públicas y privadas de Guinea Ecuatorial esta comunidad ha puesto sobre mesa el papel del sector privado y su desarrollo en el mercado a fin de que sus productos tengan acceso en el mercado regional subregional como no a nivel internacional de Guinea Ecuatorial no solamente pertenece a la comunidad de la CEMAC pertenecemos al mercado común de la CAC y como no de la ZLECAF ahora que estamos en proceso de industrializar al país para sacar nuestros productos para el mercado exterior es momento propicio para que nuestros operadores económicos sobre todo el sector industrial conozcan las políticas comerciales las políticas sobre las reglas de origen conozcan el procedimiento por el cual tienen que adoptar para solicitar el agremance de la CEMAC CAC o ZLECAF si no tienen la información sobre el procedimiento es difícil que sepan y que sepan aprovechar los beneficios que nos dan los diferentes acuerdos que hemos ido ratificando en beneficio de la población el seminario de este lunes ha sido presidido por el comisario del mercado común de la CEMAC el secretario general del ministerio de comercio y la directora general de comercio donde los temas principales han sido las reglas de origen y las de competencia para las empresas del sector privado a fin de que se adapten a los cambios que se pueden dar en el mercado la asociación ecuatorguiniana de baloncesto femenino y el colegio nuestra señora del pilar han iniciado este lunes la primera edición del curso orientación y vocacional un proyecto social en beneficio de la juventud ecuatorguiniana para que en este tiempo vacacional pueda tener alguna ocupación a nivel formativo y así formar una parte esencial en el ámbito laboral y social en un acto que ha durado algo más de 25 minutos se abrió este curso que ha reunido a varias personas en la esplanada del instituto Nostradamus que ha contado con algunas intervenciones la primera en dirigirse a los presentes ha sido la directora gerente del instituto Masiri Samakengue quien ha deseado éxito al proyecto al ser su entidad académica la encargada de albergar los trabajos también ha hablado el director general del proyecto COF Juan Michantutmumbile quien por su parte ha dicho que este curso representa una oportunidad única para los jóvenes del país durante el periodo vacacional de fin de curso lo que en este momento queremos conseguir es social que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre lo que quieren estudiar y consecuentemente cuando elijan sus especialidades lo hagan en base a principios vocacionales más tarde el director general de formación docente José Bonifacio Obama en representación del ministro de educación se dirigió a los propulsores del proyecto alabando su labor de formar a la juventud e invitando a más personas a contribuir en este tipo de proyectos que debe trascender por todo el ámbito nacional y tras la intervención del representante del muni se cortó la cinta inaugural del recinto donde los estudiantes recibirán la formación de un curso que durará un mes y 15 días con tres días de clase por semana y cuyos objetivos son fomentar la autonomía y capacidad de elección de los estudiantes orientar a los jóvenes a través de actividades culturales y deportivas desarrollar actividades deportivas a través del baloncesto y otros deportes promoviendo la inclusión social creación de talleres donde los estudiantes podrán desarrollar proyectos para contribuir al desarrollo económico y sociocultural del país y otorgar becas escolares y premios a los estudiantes reconociendo sus méritos en esta primera edición se han escrito algo más de 1500 jóvenes vamos ahora con la coordinación distrital de la asociación hijos de obián que continúa con el proceso electoral a coordinadores de las células de base ese fin de semana fueron elegidos los coordinadores del distrito urbano número 5 de Malabo esta actividad comenzaba con las palabras de José Antonio Bamukui dirigiéndose al presidente de la comisión electoral y a los presentes a que sean transparentes a la hora del recuento de los votos tras las elecciones y votaciones dirigidas por el presidente electoral en el barrio Paraíso el coordinador distrital proseguía con la divulgación de los ganadores según la información ofrecida por la coordinación distrital a priori fueron 42 postulantes pero se retiraron 18 y ha habido dos candidatos con cero votos proclamaban como ganador o ganadora al postulante que más masa ha movilizado el coordinador distrital José Antonio Obama también se ha dirigido a todos los jóvenes presentes con un mensaje de sensibilización les apelaba a tener paciencia y a sembrar el bien mientras son jóvenes finalizando el encuentro Obama Mucuy ha dicho a los nuevos coordinadores de las células de base del distrito urbano número 5 que a partir de la fecha son líderes de sus respectivos barrios y que por ende deben tratar con respeto a sus seguidores y votantes en otro escenario una comitiva de la coordinación provincial de la ASO de Quinteme encabezada por su coordinadora ha llegado a varias localidades del distrito de Enzoxomo para proceder al acto de revisión y reestructuración de todas las estructuras de base de esta zona las localidades urbanas del distrito de Enzoxomo han sido las primeras en recibir a la comitiva que dirige la coordinadora provincial de la ASO de Quinteme en el marco de su gira de revisión y reestructuración en todas las localidades urbanas a su cargo en esta ocasión la estructura provincial de Quinteme ha hecho acto de presencia en las localidades urbanas de Abieresato de Sonomonduma y Andomomán respectivamente donde ha sido recibido por la juventud de estas localidades urbanas en esta misma el coordinador distrital de la ASO de Enzoxomo ha aprovechado la ocasión para verificar la célula de base de su distrito por otra parte la comitiva también sensibilizaba a los presentes sobre el mal uso de las redes sociales y la tecnología el cuidado a los niños asimismo les invitaba a ser solidarios imitando en cada momento el ejemplo del presidente honorífico de esta magna asociación hijos de Obiang su excelencia don Teodoronguema Obiang Mange resaltar que durante estas sesiones de trabajo en la localidad rubana de Abearesato ha sido donde se ha llevado a cabo nuevas elecciones tras constatar la ausencia de algunos miembros de esta estructura local este domingo la explanada de la torre del paseo marítimo de Bata ha sido escenario de las actividades del festival organizado por la compañía telefónica Muni por la entrega de varios premios y un concurso de baile la explanada de la torre La Libertad de Bata ha sido escenario este domingo donde muchos ciudadanos se han concentrado para asistir al festival organizado por la compañía telefónica Muni para este año 2024 se ha marchado por haberte escapado otro mes que no te he pagado se realizó la esperada entrega de premios donde clientes afortunados recibieron varios premios consistentes en televisor y otros aparatos de no menos importancia además de un concurso de baile los organizadores de este evento han expresado su satisfacción por la participación masiva y el apoyo constante de sus clientes comprometiéndose a seguir innovando y mejorando sus servicios en el futuro afirmando de esta manera que este festival no solo sirve para reconocer la fidelidad de los usuarios sino que también refuerza la visión de la compañía telefónica de ser un pilar en la comunicación de nuestro país vamos ahora con la actualidad deportiva no se alejen que enseguida llega Maxi muni fuente de innovación patrocina este espacio buenas noches a todos y que sean felices Saúl Coco cambia de aires y ficha por el Torino la unión deportiva Las Palmas y el Torino han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador ecuatoquiniano por 7,5 millones de euros fijos 2,5 millones variables y un 10% de una posible venta en el futuro Saúl Coco deja la liga española y se marcha a Italia concretamente en el Torino de la serie A el acuerdo entre ambas entidades es total pero su situación contractual obligaba a buscarle una salida en este mismo verano en caso de que el jugador no renovara su vinculación de amarillo de esta manera el internacional ecuatoquiniano dará un salto a Europa tras convertirse un jugador muy importante en la unión deportiva Las Palmas sin duda una gran oportunidad para Saúl Coco que seguirá un mítico del fútbol europeo que el año pasado se quedó a las puertas de clasificarse para una competición europea seguimos hablando de fichajes porque el internacional con Guinea Ecuatorial Santiago Enem Bocari acaba de fichar por el fútbol club Slovan Liberec de la República Checa hasta 2027 así lo anunció el club checo en sus errores sociales donde Bocari también ha dejado sus primeras palabras como nuevo jugador del eslogan esta semana los equipos de todo el mundo siguen incorporando nuevos refuerzos uno de ellos es el centrocampista ofensivo de 23 años e internacional con Guinea Ecuatorial Santiago Enem Bocari quien llega al Slovan Liberec de la República Checa firmando hasta 2027 Enem tenía varias ofertas sobre la mesa según información de iFootball el serif Tiraspol mostró interés por el futbolista de Guinea Ecuatorial también se habló de Victoria Plinsen pero al final Enem recayó en el Slovan estoy muy feliz de poder estar aquí y firmé el contrato en Slovan es una oportunidad para mí de demostrar qué tipo de futbolista soy lo intentaré hacer lo mejor posible agradezco al club la oportunidad que me está dando creo en los buenos resultados del Slovan y haré todo lo posible para ayudarles a conseguir manifestó el futbolista en declaraciones a la prensa del club en la temporada pasada el centrocampista disputó 20 partidos con el Luzkov en la segunda liga cuatro veces en la Copa Mall anteriormente en los años 2019-2023 jugó en el filial del Nantes francés durante cuatro temporadas disputando 51 partidos tiene 25 titularidades en la selección nacional tras la llegada del nuevo propietario Andre Cania Liberec se fortalece Enem es el décimo fichaje del Slovan Felicidades a nuestros internacionales mientras tanto antes de acabar el Deportivo Mongomo y el 15 de agosto ya disponen oficialmente de sus licencias para disputar la Champions y la Copa CAF así lo ha desvelado la Confederación Africana de Fútbol en una lista publicada este lunes Los representantes de Guinea Ecuatorial en la Liga de Campeones Africana y en la Copa Confederaciones de la CAF el Deportivo Mongomo y el 15 de agosto ya cuentan oficialmente con sus licencias para disputar las dos competiciones según la lista desvelada por la Confederación Africana de Fútbol este lunes con estas licencias el conjunto verde de Mongomo y el equipo rojo de Acunibe ya tienen el billete para disputar la fase preliminar frente al Asco Cora de Togo y al Asto de Congo Brazzaville quienes también disponen de sus respectivas validaciones según la CAF los dos representantes en nuestro país a los intercubes serán los primeros en recibir a sus adversarios a principios de agosto y para hacerlo contarán con tres seccionarios homologados que son los estadios de Viveín Malabo y Mongomo destacar que en esta temporada el 15 de agosto hará su primera aparición en una fase preliminar de la Copa CAF mientras que el Deportivo Mongomo regresa a una fase de los mejores clubes africanos después de estar ausente en la última campaña Unifuente de Innovación patrocina este espacio compañeros hasta aquí con la actualidad deportiva gracias Maxi audiencia esto es todo por hoy volvemos mañana a la misma hora con más actualidad nacional de Cova buenas noches hasta pronto feliz noche a todos ¡Suscríbete! 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 Gracias.